La diputada de poder, Claudia Mix, acusó a Revolución Democrática de no tener convicciones a través de Facebook, luego de que el partido se restara de la solicitud de remoción del fiscal Abbott. Desde Routh rechazaron los dichos. No son cobardes, uno para serlo debe, en rigor, renunciar a sus convicciones, o renegarles, y como no las tienen, entonces no lo son, escribió Mix en su cuenta. Está claro que no están a la altura de lo que nuestro pueblo necesita, remató, horas más tarde la diputada borraría el mensaje, pero el daño ya estaba hecho. Desde Routh enviaron una carta este jueves a la presidenta de poder, Karina Oliva, exigiendo disculpas públicas por parte de Mix. Pondré siempre la construcción y defensa de este proyecto colectivo por sobre mis apreciaciones, por ello, lamento si mis palabras han ofendido a alguien y, o a alguna organización del Frente Amplio, y pido disculpas por aquello, comunicó la parlamentaria, horas más tarde, a través de sus redes sociales.